Ya se firmó el convenio, el intendente de la localidad, semanas atrás ya firmó el convenio, del cual ahora, bueno, estamos haciendo la ordenanza para presentarla al Consejo Deliberante porque ya es distinto al anterior. Ahora el Vida Digna, son créditos Vida Digna, donde se va a valvar la situación económica de cada familia, eso se va a hacer a través todo del CD, del Ciudadano Digital, estamos esperando el acceso porque nos van a generar claves los municipios para poder cargar los datos. Y ahora se busca agrandizar la devolución, ¿no? Se garantiza, si no se devuelve el dinero de las cuotas, el que se tiene que hacer cargo es el municipio, que será descontado a través de la coparticipación, así que bueno, se va a hacer la ordenanza y se presentará en estos próximos días al Consejo Deliberante. Pero contanos también, hay novedades que tienen que ver con Salacuna, como así también Paicon, ¿no? Bueno, sí. Salacuna, hemos abierto las puertas nuevamente, estamos muy contentas porque veníamos haciéndolo de manera virtual con los pequeños, así que se ha abierto Salacuna, donde los pequeños ya no van dos horas, sino cuatro horas, y donde se les da solamente el desayuno. No se genera todavía el almuerzo porque, bueno, por los cuidados que tenemos que tener, y se entrega el módulo como se está entregando el módulo Paicor, de la misma manera. ¿Cuántos chicos asisten? Y por este momento, por el espacio físico que tenemos, solamente tenemos 10, hasta que nos den autorización del Ministerio para poder seguir incorporando niños. ¿Cómo avanzan las obras en el Centro de Salud? Bien, se comenzó con las obras que estaban pactadas, ya que el ingeniero Villaluces había comentado, va a ser en la parte frente del Centro de Salud, donde será cama fría, y el ingreso de ambulancia y shop room, ya están comenzando los chicos con la obra. De la época que estamos atravesando, esto es fundamental, esencial para el Centro, ¿no? Sí, 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 es esencial, se viene trabajando hace rato con varios proyectos más, que, bueno, vamos a ver a lo largo del tiempo cómo se va desarrollando, porque sí, es esencial y, bueno, las obras tienen que continuar porque las necesidades cada vez son más complejas. ¿Cómo se está trabajando en la asistencia? ¿Cómo se sigue trabajando en esto? Teniendo en cuenta, bueno, aquellos que padecen el COVID y también las familias necesitadas por la misma necesidad, digamos, por la misma situación argentina. Bueno, nosotros, como ya se lo había contado a varios chicos anteriormente, nosotros trabajamos en conjunto con el COE, el COE está integrado por Mauricio y después, bueno, por el doctor Soria, Desarrollo Social, bueno, más allá de todos los funcionarios públicos, pero se trabaja desde el COE, Salud y Salud y Desarrollo Social. Se manda desde la parte sala una vez que se hacen las visitas médicas y pidiendo, solicitando la medicación, que se hace una entrega a todas las familias. No se, no se, si se da asistencia se da a toda la familia, que es una decisión que la tomó el municipio, porque, bueno, no podemos evaluar la situación económica de cada familia en estos momentos, porque ya sabemos que al estar ahí lado, ya están pasando una situación económica compleja, sea del índole que sea. Así que, bueno, se hace llegar a todos los pacientes que tengan COVID, requieren de medicación totalmente gratuita desde parte del municipio. ¿Y eso se está pudiendo cumplir? Al 100% se está cumpliendo, sí, sí, al 100%, tanto como la atención médica, como la medicación y los traslados.